Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Celaya, menos de cinco minutos bastaron para que una persona perdiera lo invertido durante tanto tiempo en su negocio. Los delincuentes no escaparon de las cámaras del lugar. Chequen. Es el interior de un café de internet ubicado en la avenida El South de Celaya. Este sujeto, de sudadera azul junto con su cómplice, es captado por la cámara de seguridad del lugar. El encargado está maniatado y amordazado con una bolsa de plástico en la cabeza. Observe con atención. El sujeto de sudadera azul toma un cargador, lo mete en una bolsa. Su cómplice toma la pila del teléfono para que no se pueda usar y se cubre el rostro. El de la sudadera azul se quita el gorro de la sudadera y se descubre el rostro, mientras el sujeto que porta una gorra con la bandera de Estados Unidos toma dos computadoras laptop y las coloca en una mesa. Retira la silla para poder desconectar los cargadores. Aparece un tercer sujeto en la escena. Lleva lentes oscuros y una gorra café. Él se encarga de llevarse los audífonos. Observa los objetos que están pegados a la pared. Desprende uno y lo observa, parece que no le interesa y sale de la escena. Aparece de nuevo el sujeto de azul. Toma una bolsa negra de plástico para ayudar al de la gorra de Estados Unidos. Llega el tercer sujeto con más cosas en su mano. Reúnen el botín. Al de azul se le ve nervioso. Saca las computadoras de la bolsa. Los demás revisan que no se les olvide nada. El de sudadera azul no sabe qué hacer. Pone las laptop en una silla y luego en un cubículo. El sujeto de café ya trae un multifuncional en su poder. Su cómplice de azul vuelve a colocar las computadoras en la bolsa negra y arranca la ropa de la pared. El de la gorra se da cuenta que por poco olvida las laptop. Los tres sujetos ingresan a la casa y salen de escena. Regresa el sujeto de sudadera azul y se asoma para ver que el encargado no haya escapado. Hasta que se da cuenta que está siendo grabado por las cámaras de seguridad. Los sujetos intentan llevarse la grabación pero se equivocaron de cassette. En menos de tres minutos les quitaron todo su patrimonio al dueño del lugar. En total fueron 45 mil pesos entre equipo de cómputo y dinero en efectivo. Lo que lograron llevarse estas tres palomitas. Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.